¡Hola, melones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy tenemos un vídeo diferente, único y que creemos que os va a encantar. Nos hemos unido a Lily, profesora de la escuela Glitter Girls Burlesque, para traeros una clase paso a paso de burlesque. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para activaros, mover el booty conectando con vuestro cuerpo y bueno, disfrutando de ello. Pero antes de entrar en materia, recordad suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada. Y además de seguirnos en Instagram, donde tenemos contenido increíble. Y es que sí, el burlesque es una excusa perfecta para conectar con tu cuerpo, para verlo, disfrutarlo, entrenarlo mientras bailas, es maravilloso. Por eso, poneros cómodos, tened a mano agua, una toalla y poneros delante de un espejo, si queréis. Y ahora sí, sin más dilaciones, ¡empecemos! Lo primero, la música. Os hemos dejado en la cajita de descripción el link directo de la playlist de Platana Melón con las mejores canciones para bailar este estilo. Ahora sí, primer paso, bebé. Y es la típica posición neutra o inicial de este baile. Lo primero, debes proyectar desde el pecho. Hombros abajos, relajados, abdominales y culete bien fuertes. Luego, apretamos las piernas y apoyamos el peso en esta parte del pie. Ah, y no lo olvides, tus manos en las caderas. ¿Lo tienes? Muy bien. Esto es solo el inicio. Vamos con el siguiente paso de shoulder. Manteniendo la inclinación de tus pies, lo deslizas hacia adelante, girando desde la ingle, poco a poco. Una vez tu pie esté adelante, deslizamos el pie de atrás haciendo un mini semicírculo para cerrar enfrente. Ahora, cambia de peso y hazlo con la otra pierna. Una vez lo tengas, vamos hacia atrás. Muy bien, te enseñamos espaldas. Recuerda, estiramos bien las piernas, espalda recta, moviendo las caderas ligeramente. Vamos con el tercer paso, bobs. Los movimientos de las caderas de golpe se llaman así. Empezamos con las piernas en paralelo, las rodillas ligeramente flexionadas. Y la pelvis no va hacia atrás, sacando el culete, sino que la mantenemos recta. Así. Ahora, se trata de mover las caderas de un lado a otro. También se pueden hacer double bumps, haciendo dos golpes con la cadera para cada lado. Y también puedes hacer bumps con la pelvis, que se trata de dar el golpe desde la pelvis hacia el centro. ¿Lo tenéis? Ahora, mezclamos los diferentes tipos de bumps. Muy bien. ¿Qué, chicas? ¿Qué os parece? Recordad que podéis tener este vídeo en un lado, vosotros delante del espejo, e ir practicando los pasos poco a poco, a vuestro ritmo. Vamos con el siguiente. Se trata de los famosos grinds, que son los movimientos circulares con la pelvis o con las caderas. Consiste en hacer círculos. Comenzamos por los básicos. Con las rodillas flexionadas, imagínate que tienes un círculo, como un hula hoop, alrededor de ti, y debes llegar a cada lado con tus caderas. Y empiezas. Luego, para añadirle un poco de dificultad, intenta llevar estos movimientos circulares arriba y abajo, flexionando las rodillas y estirándolas volviendo a la posición inicial. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cansado? ¿Tienes los pasos? Lo bueno de este vídeo es que lo podrás consultar las veces que quieras y compartirlo con quien te quieras. Y si te atreves, puedes crear y practicar tu propia rutina para sorprender a tu copia de juegos. Y bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Manita, regreso si os ha gustado y te vamos a dejar por aquí una encuesta para que nos digáis si queréis más vídeos como este. Así, de clases diferentes. Y tenéis la sección de comentarios para dejarnos todas vuestras dudas. Nos vemos la semana que viene. Chau.